Y hola Tortuguitas, ¿qué hacen? Chau, estamos acá en un gran video de HowFlipper al canal Tortuguitas Tortuguenes. En el capítulo anterior vendimos una casa así de una, de one, tremendo, era grandísima la casa y pasamos el récord del precio vendido de la casa. Antes habíamos vendido una casa a 140.000 y ahora en el capítulo anterior la vendimos a 156, 153, bueno, no sé. Y estamos en la segunda parte de esta gran casa de HowFlipper que en el capítulo anterior cuando vendimos la casa de 150 y superamos el récord de beneficios. Compramos esta casa después y el capítulo anterior es la primera parte, estamos en la segunda parte así que si no vieron la primera parte de esta casa no van a entender nada, pero bueno, les explico un poquito. En el capítulo anterior de la primera parte de esta casa lo que hicimos fue lo siguiente fue poner escayola, limpiar un poco, va, limpiar todo y sacar la basura, sacar toda la basura y lo que estoy haciendo ahora mismo es cortando el pasto y hablando con ustedes un poquito, está bueno, está bueno. Yo estoy fumando un cigarrito, estoy fumando un cigarrito mi gente, estamos cortando el pastito a full, estamos a full así que vamos a seguir cortando el pasto un poco más, vamos a ver, y tenemos un gran, una sala de, esto se llama la cueva de hombres se llama, esta casa, la cueva de hombres. ¿Por qué la cueva de hombres? Porque hay un paraíso en el sótano donde hay un villar, un futbolín, o sea, mete gol, un pool o como en sus países como les llaman, pero tremendo. Es el paraíso que ahora después vamos a ir al paraíso porque no, y les muestro como en la primera parte del anterior capítulo, pero bueno, ahora estamos a full cada vez se hace más complicado cortar el pasto porque hay que ir de acá para allá y no lo hice atrás de cámara porque quería mostrar un poco de todo y lo que hacemos en la serie, más que nada así que vamos a ver, vamos a cortar un poquito más el pasto ahí, tac, tac, antes que se haga de noche ahí tenemos más luz, perfecto, y vamos a cortar el pasto, le doy una seca al cigarro ahí está, ulala, no fumen gente, no fumen, no fumen, perfecto, y acá vamos a poner para que entiendan más allá al capítulo anterior, perfecto, vamos a poner de estos vamos, 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 perfecto, vamos a poner de esto acá, muy bien, perfecto, seguimos poniendo ponemos, 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 ya casi terminamos esta sala una checa por el loco, ahí está, perfecto, muy bien, ponemos acá perfecto, seguimos poniendo uno más, muy bien, tenemos 10 más para poner, ulala bastante bien, vamos a ver, perfecto, ponemos acá y acá falta un poco más que no se diga más, a ver, tac, 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 ahí está y acá falta por acá, falta poner vamos, vamos, vamos capítulo anterior, pusimos lo que iban a ser la electricidad porque no había luz, teníamos que ir al sótano a poner, a instalar la electricidad gente, así, sí, así la vida así la vida, gente acá también acá también, ahí, tac, tac y uno más, perfecto, bien y seguimos por acá, ¿por qué no? mientras yo le di una seca no fumen, gente, no está bueno fumar el torto fumba porque es tonto ahí está, perfecto, ahí está, vamos, vamos ahí, uy, falta uno más, a ver, por acá uno tenemos más ¿en serio? a ver compramos otro acá, perfecto y falta acá, bastante bien bien, ahí, ahí ahí, perfecto a ver vamos, vamos, vamos que falta un poquito nada más perfecto pero hay que comprar un poco más ahí estamos no, no, ahí ahí está agarramos vamos, vamos, vamos y ahí terminamos el lugar esto lo voy a dejar así por la ah, no, vamos a incluso vamos a meterle de última ahí metemos vamos porque no queda bien no me gustó para nada vamos igual acá vamos a poner la cocina obviamente no quiero comprar además porque no me quiero pasar tampoco sinceramente ahí está vamos, 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 vamos ahí tac y creo que ya está creo sí tortuguitas, tortugones ya está muy bien vendemos esto ahí está y hay que pintar acá vamos a pintar un color blanco vamos a ver vamos a paredes y pintamos pintura vamos a ver un color blanco gente dos segundos gente ahí estamos ahí está perdón gente apague el cigarro ahí está perfecto vamos a pintar de blanco ahí queda lindo hasta agarramos pintura seguimos pintando agarramos pintura seguimos pintando agarramos pintura seguimos pintando perfecto agarramos pintura seguimos pintando bien no es lo mismo acá perfecto agarramos pintura seguimos pintando bien y pintamos bastante rápido así que que no cunda el pánico pintamos esta sala agarramos pintura y seguimos pintando ahí estamos mientras después tenemos que seguir cortando el pasto a full me parece que la vamos a terminar vamos a terminar esta casa en este capítulo si seguimos así de bien acá ya terminamos perfecto muy bien vamos a ver ponemos esto por acá vamos a ver y faltaría acá incluso perfecto 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 vamos a ver vamos a tema de la luz ahí está perfecto vamos a poner esto acá agarramos seguimos pintando perfecto agarramos seguimos pintando por por el momento por el momento me va convenciendo la pintura de afuera está bien no hace falta gastar sinceramente vamos a ver perfecto ponemos esto acá en los comentarios ustedes me van diciendo si voy bastante bien o me falta hacer algo para aumentar el precio de la casa o algo acá gente jugamos entre todos como siempre lo dije no juego yo solo jugamos entre todos si quieren opinar opinen y una crítica constructiva estaría muy bien más que nada vamos a ver perfecto ya acabamos con un bote de pintura perfecto vamos a incluso pintar por acá pintamos muy bien pintamos pintamos ahí ahí estamos vamos a ver seguimos pintando las puertas están bastante bien también las paredes lo que no me gustó el suelo está bien el suelo esto igual lo voy a vender perfecto vamos a poner igual esto por acá porque esta pared ya está incluso bien vamos a poner esto vamos a seguir vamos a seguir pintando perfecto vamos a seguir pintando bien y ya terminamos de pintar esta este gran garage perfecto y un sótano muy bien muy bien ponemos esto por acá a ver le damos un tono blanco estaría bueno le damos esto por acá y tiramos lo que van a hacer esta basura ahí está muy bien escayula me parece por el momento no no hay más no hay más rayones en la pared etcétera para seguir poniendo escayula vamos a ver esto ya está perfecto cerramos la puerta de ahí esto ya está cierro las puertas perfecto vamos para acá abajo igual puse acá perfecto acá voy a poner una ah no acá está ponemos esto acá y me gustaría igualmente poner a ver lámparas vamos a ver una lámpara así como esta quiero poner igual incluso incluso así así y estaría bueno acá a ver a ver a ver apaga la luz se enciende la luz ¿no? perfecto y lo que me gustaría a ver si hay una una instalación de no una instalación de esto estaría bueno poner acá y esto claro por acá no nos vamos a poner un poco más arriba no igual están estas igual así que no cunda el pánico tampoco a ver vamos a poner instalaciones vamos para abajo vamos ponemos ponemos esto acá y enciende la luz y ahí está y se hizo la luz perfecto en el capítulo anterior teníamos que instalar esto porque si no no iba a andar ninguna lámpara de la casa la electricidad no iba a andar por esto por eso lo arreglamos de acá más que nada perfecto en el capítulo anterior muy bien vamos a pintar de blanco pintamos de blanco pintamos de blanco que ya falta muy poco me gustó digamos este lugar sinceramente vamos a ver seguimos pintando de blanco seguimos nomás seguimos más esto es un paraíso esto es un paraíso gente esto es un paraíso es el paraíso del hombre es el paraíso del hombre gente porque no porque la casa dice cueva del hombre sinceramente en realidad sería paraíso del hombre así que pero bueno es no lo hice yo al juego sino pondría paraíso del hombre pero le mandaron cueva del hombre que se yo por algo será vamos a ver perfecto seguimos pintando seguimos pintando muy bien por acá así terminamos esta parte perfecto bien y seguimos pintando por acá seguimos pintando por acá esta pared es demasiado alto tal vez debería ser un andambio por el momento andambios no perfecto ya nos va a tocar una casa incluso más grande vamos por acá perfecto y esto qué tal así muy bien perfecto seguimos pintando perfecto muy bien y esto vamos a ver por acá también ahí estamos y creo que ya está crea a ver sí 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 muy bien ah nos falta acá perfecto pero igual allá arriba ya está ya está gente así que ahí está ponemos esto así y esto ponemos esto acá esto acá seguimos pintando vamos 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 listo a ver si gastamos por lo menos un bote de pintura vamos 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 y ahí está vamos a ver vamos a ver perfecto ahí estamos falta este bote de pintura y esta a ver 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 instalaciones acá me olvidé de poner lámparas e instalaciones ponemos esto por acá perfecto enciende la luz sí pero con qué lámpara ahí está vamos a poner lámparas ponemos estas vamos a poner esta de acá esta de acá esta acá y esta acá perfecto ahí enciende la luz perfecto ahora sí ahora sí ahora sí entonces y la pared me gustó esta de acá no voy a pintar el baño porque ya está entonces qué es lo que falta bueno este lado así por ejemplo a ver qué faltan pintar le voy a poner de blanco porque no de última no sé qué opinan ustedes yo opino que está bien a ver aparte acá vamos ese bote de pintura ojalá que no tenga que comprar otro bote de pintura que no sea el caso sinceramente vamos a ver vamos vamos a ver estamos arriba del billar porque no perfecto perfecto ahí está ya terminamos el bote de pintura vamos acá ya está y faltaría ahí nada más perfecto muy bien muy bien voy a ver si arriba no dejé algún bote de pintura voy a ver por ver nada más ni nada menos perfecto acá ya está quiero ver si no dejé un bote de pintura no acá no perfecto vamos a comprar un bote de pintura vamos a ver vamos para abajo ahí estamos casi perfecto ponemos esto acá y pintamos sin ensuciar más que nada el paraíso si no en social el paraíso gente porque no ahí está bueno algo quedó mejor que antes quedó gente mejor que antes tortuguitas tortugones quedó mejor que antes sinceramente vamos a vender igual esto incluso perfecto que lo que pasa que lo que pasa gente que esto a ver cuánto vale esto bastante vale y esto no vale tanto esto cuánto tampoco dejó de valer perfecto enciende la ahí está mira tortuguitas vamos a sentarnos acá vamos a prender la tele vamos a disfrutar un poco tremendo qué lindo el paraíso el paraíso gente lo que voy a hacer ahí fotito y el san andreas el san andreas perfecto tortuguitas tortugones vamos a ver vamos uy no siempre se buguea acá no es como que vamos a cortar un poco las malas hierbas acuérdense que cortar el pasto no nos hace incrementar lo que viene a ser el la venta de la casa pero si cortamos las malas hierbas es como que es mejor digamos por el simple hecho que más lo hace valer la casa si cortamos las malas hierbas etcétera si hay muebles y todo eso más que nada vamos a ver cortamos por lo menos acá perfecto de último para que quede un poco más linda la casa adelante ahí está ahí estamos vamos por acá le falta un poco de pastito vamos perfecto le damos el redondelito ahí no nos deja pasar vamos ahí está nos vamos por acá que no veo nada incluso ahí estamos igual no se para que corto el pasto como vamos a cortarlo ya que estamos lo cortamos falta muy poco sinceramente tenemos que cortar las malas hierbas hay que cortar las malas hierbas gente es así la cosa así nos dan en el tema del del evento nos dan un poco más de plata con esta casa sinceramente pero bueno ya que estamos dejamos el pasto bastante bien así que falta poquito perfecto vamos 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 muy bien perfecto vamos vamos y acá cortamos más que nada ahí tac vamos a ver cortamos acá y falta esta partecita y ya está y ya vendemos la casa gente espero que les haya gustado mejor que antes está yo digo que este juego no es un juego de de decoración sinceramente porque si no vamos a perder en el juego y la idea es ganar en el juego y que es lo que es ganar en el juego ganar es sacarle más dinero a la casa no perder más dinero entonces no voy a poner me pasó que hice anteriormente que vendimos como 20 casas bueno de esas de esas casas he perdido dinero digamos y es como que el juego es como que perdés gente perdés sinceramente entonces vamos la idea la idea es ganar perfecto vamos ahí cerramos acá y nada tortuguitas tortugones vamos presente al jardín al concurso que sea americano conjunto perfecto limpieza hierba cortada cero como ya ven gente como ya ven corte el pasto y corte las malas hierbas perdimos el tiempo ahí y no nos salió tanto a cuenta digamos muebles comprados perdimos más muebles vendidos nada sinceramente la casa la casa gente valió 190.000 y se la vendimos si la vamos a vender a la familia marques a 251.000 beneficios y 60 vamos a negociar oferta vamos a pedir un vamos a pedir 20.000 a ver si nos dan 20.000 vamos a ver perfecto estamos de acuerdo con tu propuesta 80.000 de beneficio 80.000 porque le pedimos y le dijimos a la familia marques tu oferta es demasiado baja puedo venderte la casa por 20.000 más perfecto estamos de acuerdo con tu propuesta beneficios 80.000 aceptar la oferta tortuguitas tortugones los dejo con el antes y el después tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de How Flipper chao la 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 Gracias.